En tu cariño No quiero nada, no sé por qué Hora tras hora, día tras día Te está esperando mi corazón Para adorarte toda la vida Tú eres mi única salvación Que ha de importarme la vida mía Sin tus caricias, sin tu calor Si estoy muriendo en la agonía De verme solo, ya sin tu amor Ayer pasaste junto a mi lado Sin preocuparte, nada de mí Porque lo sabes perfectamente Que ya no puedo vivir sin ti Hora tras hora, día tras día Te está esperando mi corazón Para adorarte toda la vida Tú eres mi única salvación Hora tras hora, día tras día Te está esperando mi corazón Para adorarte toda la vida Tú eres mi única salvación Te está esperando mi corazón Te está esperando mi corazón Te está esperando mi corazón